Esta noche en Telenoticias que llené edición de las 10, el presidente Biden se dirige por primera vez a la nación luego de retirarse de la contienda presidencial. En el estado del tiempo sigue en pronóstico más lluvias y más tormentas, pero ¿hasta cuándo? Aquí no, detenemos la información más adelante. Y una popular influencer es arrestada y ahora está con su popularidad tras las rejas en la cárcel del condado web. Telenoticias, edición nocturna, comienza ahora. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias que llené. Les saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Esta noche comenzamos con el estado del tiempo, ya que esta tarde se registraron fuertes lluvias en los dos Laredos. O sea, la lluvia se comportó como todo buen comunista. Hay que repartir a todos por igual, marcando una diferencia notable con las precipitaciones anteriores. Por cierto, varias calles se inundaron por la lluvia o por el mal estado de las alcantarillas. Usted tiene la respuesta. Pero para decirnos qué podemos esperar en las próximas horas, yo tengo aquí la persona que nos va a responder esa pregunta. Lupita Benavides, que nos acompaña esta noche en vivo y con un primer avance del tiempo. Cuéntanos, Lupita. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Efectivamente, fuertes lluvias se registraron esta tarde. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Aquí vemos el mapa. Vemos la hora, que son las 10.01 de la noche. Aquí vemos a Laredo, precisamente, donde las precipitaciones ya son muy escasas, pero todavía continúan. Es lo que está pasando en tiempo real. Estas lluvias y tormentas dispersas son causa de la llegada de un frente frío, combinado con un sistema de baja presión. Veamos. Bueno, las lluvias podrían continuar en las próximas horas. Tenemos en esta noche un 40% de probabilidad. Posteriormente, se espera una madrugada tranquila, con un cielo nublado y una baja en la temperatura de 75 grados. Pero el Servicio Meteorológico Nacional indica que las lluvias y tormentas seguirán registrándose los próximos días. Y vamos a imágenes en vivo, precisamente, de la Interestatal 35 con Hillside. Y, bueno, se puede ver cómo en ese lugar, esta tarde, como a las 6 de la tarde que se vinieron las fuertes lluvias, pues estaba el pavimento muy húmedo, muy mojado. Y, de hecho, las cámaras podían captar la fuerte precipitación que estaba cayendo en esos momentos. Afortunadamente, ahorita está el pavimento mucho mejor, pero mucho cuidado al conducir. Si está húmedo, manténgase alerta, reduzca la velocidad y frene con cuidado. Si ve algo en la calle inundada, tome rutas alternas para evitar cualquier accidente. Más adelante le tengo más información. Y a tres días de haber publicado un mensaje en la plataforma social X, antigua Twitter, anunciando que se retiraba de la contienda presidencial, Sí, porque no tuvo ni tan siquiera la decencia de salir el domingo a decirlo en una transmisión en vivo a la nación, como tenía que haberlo hecho. Pero esta noche el presidente Biden sí dio la cara a la nación para pronunciar un discurso que duró menos de 15 minutos. ¿Pero qué fue lo que dijo Biden? Déjeme contarle. Ahí lo tiene. Dijo que la defensa de la democracia es más importante que cualquier título o cargo y que aquí no gobiernan reyes ni dictadores, sino gobiernan al pueblo. También expresó que hay que pasar la antorcha a la nueva generación y que este es el momento de hacerlo porque considera que es la mejor manera de unir al país. No obstante, señaló que en los próximos seis meses se va a dedicar a seguir ejerciendo como presidente para que Estados Unidos continúe siendo fuerte. Biden resaltó lo que calificó de logros económicos y sociales de su administración. Además, se comprometió a seguir luchando por conseguir la liberación de los rehenes que aún están en manos del grupo Jamás y también poner fin a la guerra en Gaza. ¿Y qué dijo de la ahora candidata presidencial demócrata la vicepresidenta Kamala Harris? Dijo que es fuerte, es capaz y tiene experiencia y se acabó. Punto final. No dijo más nada. Y de regreso aquí a lo que está pasando en las cuatro esquinas del barrio. Fíjense que una popular influencer en el sur de Texas se encuentra tras las rejas aquí en la cárcel del condado de Weber. Marisa Rodríguez Limón nos cuenta más sobre este caso y esta es la nota del día. Se trata de una influencer conocida como la Tesorito. En sus redes sociales, El Bronco, otro influencer, dio a conocer que la detención se realizó cuando agentes descubrieron que ella tenía órdenes de arresto pendientes. Norma Estela Lozoya Hinojosa, apodada la Tesorito, y José Urbina, mejor conocido como El Bronco 956, estuvieron de visita en Laredo en la Pulga Blanca el fin de semana y surgió un incidente cuando la pareja regresaba al Valle de Texas, de donde son originarios. De acuerdo al reporte del registro de la cárcel del condado de Weber, Lozoya Hinojosa fue arrestada por la patrulla fronteriza y enfrenta cargos por promover los juegos de azar o promoting gambling y participación en el crimen organizado. Como se puede ver en estos videos, ella y El Bronco son dos de los personajes más destacados en la Pulga del Álamo, Texas, ya que cada fin de semana se presentan junto con otros personajes peculiares que se dedican a bailar y a divertirse. Un periodista local que estuvo con ellos durante el fin de semana aquí en Laredo, nos habla del impacto que tienen en las redes sociales. Hoy todos se manejan redes sociales, todos son redes sociales, yo soy producto de las redes sociales. Las redes sociales te dan para vivir, las redes sociales te dan para subsistir y para seguir presente en este caso como un servidor que es periodista. Ellos son influencers. Nos comunicamos con la patrulla fronteriza para conocer más detalles sobre la detención de Norma Estela Lozoya, pero nos informaron que debido al acta de privacidad no podían proporcionar esta información. Seguiremos pendientes de este caso. Para Telenoticias, KGNS, les reportó Marisa Rodríguez Limón. Y si usted cuando era niño soñaba con ser policía, como nos pasó a casi todos, policías o bomberos, bueno, ahora ese sueño se puede hacer realidad, porque personas que deseen formar parte del Departamento de Policía de Laredo pueden registrarse para realizar el examen de admisión. Mira las caras que tienen, así vendrá el examen. Del 5 al 11 de agosto, los aspirantes a policías podrán inscribirse y prepararse para la prueba que se realizará el miércoles 11 de septiembre. Entre los requisitos están el de ser ciudadanos estadounidenses y tener licencia de conducir vigente. Los candidatos deben tener entre 21 y 42 años, pero si tienen entre 18 a 20 años, estos deberán tener concluida la preparatoria con certificado con 60 horas de colegio o bien el GED con 12 horas de colegio. Para registrarse, visite la página de Oportunidades de Carreras de la Ciudad de Laredo, cuya dirección electrónica aparece en pantalla bien clarita.